¿Cuán gloriosa será la mañana? Vamos a ¿Cuán gloriosa será la mañana? Que es un himno, yo lo he contado muchas veces, lo digo a ellos que es la primera vez que ven el programa, los que están conmigo acá. Había un himno que nos unía a todo Latinoamérica y casi a todo el mundo, firme y adelante. En Latinoamérica después hubo otro himno, este, ¿Cuán gloriosa será la mañana? Y en el año 57 aparece, en la campaña de Billy Graham, en Madison Square Garden, aparece o surge, ¿Cuán grande es él? Que definitivamente se terminó convirtiendo en el himno que más nos une a todos. Pero vamos a cantar este en do mayor. A ver, Marcos. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, que rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y él también el obrero de valor, y la iglesia esposa del cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, que es rey del cielo, para siempre será consolador. Allí vamos, esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, que rey del cielo, para siempre será consolador.